¡Muy buenas a todos! Un poquito de Doubles, nuevo parche, vamos a ver qué tal está Doubles y qué es lo que trae dentro música... ¡Ahí lo tenemos! Y vamos a echar un vistacillo a la 1-14-0 cielo... ¿14-0? Sí, lo he pronunciado bien, es que ando con un golpe de alergia hoy, que es el primer día que lo tengo y me encuentro como raruno. Bueno, el caso es que tenemos cielos oscurecidos, ha acabado la temporada anterior y venimos con una nueva, vamos a ver qué es lo que nos trae este maravilloso parche de Doubles. Hoy me faltan vocalizaciones. Bueno, venimos aquí, novedades. Cuarta temporada de incursiones. La cuarta temporada de incursiones llega con un montón de niveles que traen modificaciones, tantos nuevos como anteriores. Escudos, tóxicos, es un nuevo modificador que te puede... que te hace perder una cantidad de salud equivalente al obtener escudos. Es decir, que si os ponéis escuditos, os quita vida. No pongáis escudos, ya está, no hay mucho más. Ahora las incursiones tendrán ciclos de 16 niveles en lugar de 20. Es decir, que las recompensas que consigas cada 5 niveles no se distribuirán en los mismos conjuntos de encuentros en cada ciclo. Si antes estaban todos en el 5, 10, 15, 20, pues ahora habrá disparidad. Un poquito, ahí. Venga, por darle algo distinto. Gente, ¿qué hacemos en Doubles para darle cosas distintas? En vez de las recompensas en el nivel 5, pues sea en el 7, luego en el 12, luego en el 13 y cosas así. Esto es Doubles, gente. Consigue nuevos contadores para armas en el laboratorio de investigación y sube puestos en la clasificación de incursiones para ganar nuevos títulos. Bla, 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 bla. Esta temporada, conquistador elemental, retorno elemental y más. Bien, seguimos. Nuevas células. En esta temporada hay tres nuevas células tematizadas... bueno, tematizadas no, temáticas disponibles en el laboratorio de investigación. Impulso. Obtienes un 10% más de velocidad de movimiento. El daño de golpe crítico aumenta en porcentaje por cada porcentaje que aumente la velocidad de movimiento hasta un 50%. Es decir, cuando más rápido te mueves, más probabilidad de crítico. Ya está. Tenemos el segundo. Inercia. Al espintar, obtienes un porcentaje de probabilidad de golpe crítico progresivamente durante 4 segundos. Este efecto dura 2 segundos o hasta que inflige daño crítico. ¿Eres muy veloz? Te damos golpe crítico, amigo. Conservación. Obtienes una cantidad cada vez mayor de escudos tras un 5% de velocidad de movimiento que pierdes. Este efecto no puede aplicarse más de una vez cada 2 segundos. ¿Eres muy rápido? Te aplicamos escuditos, amigos. Célula porque si eres muy veloz. O sea, si tú crees que eres como Sonic, esto te viene muy bien, gente. Si no has conseguido las células de tierra, agua y fuego de la tercera temporada, puedes usar las insignias que te queden en esa temporada para conseguir una célula más 1 garantizada en la pestaña de última oportunidad del laboratorio de investigación. O pasadas dos semanas, no se podrán canjear de forma directa, sino que aparecerán como recompensa aleatoriamente en los núcleos. Ya sabéis que pasadas dos semanas después del cambio de temporada de las incursiones, pues ahí tenemos ya las células de la temporada anterior. Para todos aquellos que no tengáis gremio, tal y pascual y todas esas historias. Nos meten, ya sabéis, cositas de pago. Hay chinchin caja para que echarle una ayudita al Daulest. Y luego la provisión de recompensas que, bueno, pues son cosas de pases anteriores como siempre hacen. Dicho esto, nos viene una pequeña corrección de armas. Algo descriptivo, iconos de armas, efectos... Que seguramente ni habéis notado, pero que aquí lo cambian. Y en las incursiones, pues algunas modificaciones que no funcionaban bien, pues ya funcionan bien. Ya estaría. Total, ya ha pasado, con lo cual, ¿qué más te da? Si acabas de meter una nueva y te va a poner errores nuevos. Y esto ha sido el parchecito de Daulest, gente. Como veis, pues, de momento... A ver, esto es una cosa que no os dije en el último vídeo de Daulest. Y que me acordé luego de que no os lo dije. Entonces os lo comento ahora rápidamente. El por qué Daulest ya no saca tanto contenido nuevo como el que sacaba antes. Es fácil y simple. Están desarrollando otros juegos y han cogido a un montón de gente y lo han destinado a ese juego nuevo que están desarrollando. Con lo cual, hay menos gente en el desarrollo de Daulest. Con lo cual, va todo mucho más lento, más despacio. ¿Dónde está ese Vegemood nuevo de la comunidad que iban a sacar hace... Ni se sabe. Amigo, amigo. Así que dicho esto, gente, nos vamos a ir. Nos vamos, nos despedimos. Espero que os haya gustado y nos vemos con futuros parches. A ver qué van cambiando. Venga, os dejo. Nos vemos. Chao, chao.